Una alegría enorme, para nosotros no es fácil, pero bueno, una alegría terrible. Un partido durísimo, sobre todo contra acá, contra el Bicampeón, que es uno de los mejores equipos de la Liga, y nosotros la verdad que vinimos a hacer nuestro trabajo. Se dio, entregamos muchísimo, estaba súper orgulloso, antes de los penales le dije, por la entrega que dieron, y cuando nos faltó un jugador, se entregaron el doble, y bueno, muy felices. Seguro, hay que recalcar eso, que se quedaron con un hombre menos, pero que sin embargo estuvieron firmes, no pasaron grandes sobresaltos, y por suerte la lotería de los penales les dio la clasificación. Sí, sí, eso les dije así, exactamente, que estaba orgulloso por la entrega, por el partido que hicieron, y que estén convencidos, como lo estuvieron antes del partido, y que pateando los penales así, de esa manera, íbamos a pasar nosotros, y así se dio. Cari, esto es una buena manera también de confirmar el gran año que tuvieron, porque han hecho grandes partidos, le han ganado Libertad, cuando jugaron con Central, más allá del resultado abultado de la última vez, habían hecho un buen partido. Creo que esta es la confirmación de la gran temporada que han tenido. Sí, 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 sinceramente sí, la verdad que gracias, gracias a la buena suerte por ahí del fútbol, de decir, pasamos y poder ratificar lo que hicimos, porque la verdad que una entrega bárbara, siempre jugamos un 70% de lo que les pedí, un buen fútbol, por ahí no se dio, por el partido que los hemos perdido, pero que siempre la idea estuvo latente, y bueno, súper contentos por eso. Bien, ahora me imagino que van a tener que pensar en el rival de cuartos, que todavía no lo sabemos muy bien, pero bueno, ustedes festejando hoy, y ya mañana seguramente a preparar ese partido. Sí, 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 hay que festejar, yo creo que esto es histórico para la gente de San Agustín, así que doblemente contentos, y sí, hoy vamos a festejar y mañana ya vamos a preparar para lo que viene, que no sé quién es, y bueno, de cara a lo que viene, tratar de hacerlo de la mejor manera y seguir pasando. Seguro. Leandro, la última, ¿quién se le dedica a esta victoria y a esta clasificación? En realidad se le dedico a mi familia, como siempre, los quiero mucho, los amo mucho, y después a toda la gente de San Agustín que siempre creyó, que siempre acompañó, a mis jugadores que son unos fenómenos, la verdad que somos un equipo humilde, donde nos tenemos que bancar todo, y se lo dedico a ellos porque la verdad que es una entrega enorme y hoy sirvió, así que sobre todo para ellos.